CRONIVAL PO QUINTA REGION Pocos saben que existe una hermosa alternativa para llegar a Laguna Verde. Se trata de la Cuesta Balmaceda, hermoso entorno semicampestre, que se encuentra casi a 5 kilómetros del nudo vial que conecta el Camino a la Pólvora con la ruta costera que une Laguna Verde y Playa Ancha. La Cuesta Balmaceda comienza con un camino de tierra que va descendiendo entre bosques de eucaliptos y pinos. En su recorrido se encuentran algunas antiguas casas con pequeñas plantaciones de limones y otros árboles frutales. A mitad del camino nos sorprende la presencia del Tranque Los Perales, antes usado como balneario, el cual contrasta sus aguas color marrón claro con el abundante verde del entorno. La Cuesta Balmaceda, en su última etapa, termina desembocando en un hermoso valle. Destacan en él varios cultivos que en los últimos años han mermado a causa de las exiguas lluvias. A continuación veremos algunas imágenes panorámicas del sector, así como un camino de desvío para poder llegar más cerca de dichas plantaciones. El Laureano de la Cuesta Balmaceda Gracias por ver el video. Comenta, suscríbete y activa la campanita para saber las novedades. Gracias por ver nuestro video.